Hoy 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 Si la vida quise terminara, quise terminara, partiría con mi vida llena de lo que yo amaba. Llevaría tu sentadura ajena, que me hizo desangrar de pena, llevaría el canto de unos cuantos que llevo en el alma. No son tantas cuentas por hacer, que en el libro de la fe, voy quedando mano a mano con la vida, si hombre mal fue culpa mía. Me dio loco y vagabundo, fui ladrón y protamundos, la mirada levantada, frente a frente y sin temor. Y si la vida regresara a todo, regresara a todo, volvería a ser la misma vida y del mismo modo. Volvería a tender mi mano, al que un día dijo ser mi hermano, volvería a regalar mi tiempo, todos mis horarios. Gracias. Gracias. Lo único que puedo decir en estos momentos es que trataré de responder como chileno, ¿verdad? Tratando de dejar primero en alto el nombre de mi país y después el nombre de todos los cantantes y todos los compositores de Chile. Dios quiera que nos vaya bien. Yo prometo defender la canción con toda la honestidad, también con mucha humildad, pero con toda la entrega que nosotros los chilenos debemos de hacer cada vez que representamos a nuestro país. Perfecto. Un millón de gracias y arriba Chile. Que te vaya muy bien en tu viaje esta noche y éxitos mañana. Felicidades. La última presentación de Wildo en la televisión chilena y en el Festival de la Una, deseándole mucho éxito mañana en la OTI.